¡Moviendo las manos y los títeres contando! Hoy les invitamos a disfrutar del enorme y malvado feroz de Ingrid Chávertz y Guridi. ¡Uy, buenas tardes! Niños, niñas, papás, mamás, abuelitos y toda la familia de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Tierra Arango. El día de hoy les vamos a presentar una colección de ustedes que se llama el enorme y malvado feroz. Y es que el feroz es un monstruo, 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 un monstruo. ¿Por qué? Feroz se parece mucho, mucho, mucho a un lobo, pero nadie sabe cómo es de verdad. Y por supuesto, ni siquiera yo lo quisiera comprobar, aunque tanto, solo con oír su nombre, la gente ya está lluviendo de miedo. Pero la verdad, dicen por ahí, es que él no le hace daño a nadie, ni siquiera en toda su vida. Le ha dado un disque, un mordisquito a nadie, pero yo no lo quiero saber. A mí me da mucho gusto. Espera, espera. Oh, 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 oh. Tranquila, vamos, tranquila, tranquila. Ya pueden salir también los niños. Como les decía, dicen por ahí, que es feroz, no da miedo, que porque no le ha hecho nada a nadie, pero yo lo tengo mucho pánico. Ay, 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 yo vengo. Un buen día. Estaba por ahí, feroz, descansando. ¡Hola, feroz! ¡Ay, ¿por qué me despertaste? ¿Por qué? ¿Por qué me despertaste? Pepe, pero, ¿de dónde saliste tú? Aquí no puedes estar. ¿Por qué? Porque esta es mi casa. Pues a mí me da igual. Pues te vas a tener que ir, ¿me entendiste, niñita? No te entiendo. Oye, que te vayas. No. No. No me asustas, no me asustas. ¿Te enteraste? Ya está bien. Como no te vayas, te voy a comer. No, eso no es verdad. Pues, ¿quién dice que no es verdad? Niñita insolente. Largo, fuera, vete de aquí, hasta nunca. Pues, me voy. Por fin, niños. Casi que no me desahogo de esa niña. ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué traballos! ¡Te voy a comer! ¡La han visto! ¡La han visto! Niños, ustedes han visto a la niña. No la veo. Lo voy a buscar. ¿Dónde? ¿Dónde se escucha? ¡No la veo! Te voy a comer, como te encuentre. ¡Ay! ¡Ah! ¡Te voy a comer! ¡Adiós! ¡Vete! ¡Hasta nunca! Ok, ya lo tenemos. Entonces, la niñita decide dejarle un libro al malvado perón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mine! ¿Quién iba a pensar que tener una amiga podría ser tan bueno? Voy a ver qué tiene este libro. ¡Mmm! 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 ¡Es que armillitas! ¡Claro que esto de los traballos! ¡Sí está interesante! ¿Quién iba a pensar que esta niña podría ser una buena amiga? Y yo que la eché y le dije a Cachepuela. ¡Ay, dormiré un poco! ¡Hola, Feroz! ¡Qué rabia! ¿Por qué me interrumpes mi sueño, niña? ¡Vete de aquí! ¡Quiero seguir durmiendo! ¡Feroz! ¡Feroz! ¿Qué quieres? ¿Aún no quieres ser mi amigo? ¡No! ¿Qué es eso te ha perdido, niña? ¡Que te vayas! ¿Quieres que te la encuentro? ¡No! ¡Me voy a dormir! ¡Pero yo también tengo sueño! ¡Sí! Aunque Feroz intentaba disimular su sorpresa, era tan enorme que no cabe en la página del libro. Niños, los invitamos a leer el cuento del enorme y malvado Perón, que aunque no pueden ir por este momento a la biblioteca, lo pueden encontrar en los niños sabios, que están en Facebook, en la página de la biblioteca. ¡Los invitamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Adiós.